Temas Y nos vamos a restaurar Luchita A comer rico plato Para mi generoso editor Requejo Producciones Requejo Junior Ahora que estoy vivo Venga a compartir conmigo Y con toda la noche Ya quizás cuando me muera Estrella suavemente Comparto con la mía Y bajo y escocuérdeme a tu Cuando me muera Prefiero que me llames A decirme que me quieres Y no hagas largo viaje A llorar cuando me muera Regálame una flor Con mucho amor Que estoy vivo Y no rojo de flores Ya quizás cuando me muera Goza, goza la vida Ahora Mañana será demasiado tarde Goza, goza la vida Goza, goza la vida Goza, goza Goza la vida Requejo Producciones Quiero escuchar de ti Una palabra en la canora Quiero escuchar de ti Que no largo poeta Ya muy tarde Cuando muera Dedícame una corda Que me molesta Que estoy vivo Y no me salgas No me vas muy tarde Cuando muera Quiero escuchar de ti Una palabra en la canora Y no me salgas Y no me rojo poeta Ya muy tarde Cuando muera Dedícame una corda De guitarra Que estoy vivo Y no me salgas Y no me salgas Ya quizás cuando muera Perdóname tu vida Con cariño Que estoy vivo Y no me salgas Y no me salgas Ya muy tarde Cuando muera Dedícame una corda Y no me salgas Y no me salgas Y no me salgas Ya muy tarde Cuando muera En el que está Tienos para ti Está sonando Por ¡Pero en Perú! Reguejo Junior En el cielo Y no me salgas